de la ciudad de Bogotá. Luis Ernesto Gómez, precandidato a la alcaldía por el movimiento activista, hombre que anda en tenis, es el nuevo invitado a nuestra sección, mi propuesta bandera para Bogotá es... El ex ministro del interior, Luis Ernesto Gómez, le apuesta a una ciudad sostenible. No seguir viviendo 22 días al año en un trancón, con hospitales abarrotados, con enfermedades prevenibles, una ciudad que sacrifica sus ecosistemas en el marco del desarrollo. En la sostenibilidad está la mejor oportunidad de negocio y de generación de empleo del siglo XXI. Transformemos a Bogotá en una ciudad donde los hogares sean generadores de energía y por ende reducen sus costos y además contribuyen al planeta. El precandidato de los tenis de colores advierte que ya es hora que los bogotanos hagan cambios desde el hogar. Necesitamos que los bogotanos cobren conciencia. El problema de basura es no solo el alcalde de Bogotá, el problema de basura es de cada uno de nosotros cuando compramos y consumimos productos que vienen en empaque no reciclable, cuando no separamos los residuos, cuando no conocemos al reciclador de oficio y no estamos ayudándole a hacer su trabajo. En cuanto a la movilidad, creen un modelo amigable con el ambiente. No podemos seguir construyendo troncales de transmilenio, debemos lograr que los sistemas de movilidad sean férreos, pesados y ojalá utilicen lo subterráneo. Estos precandidatos a la alcaldía reaccionaron a la propuesta bandera de Gómez. Yo comparto parcialmente el mensaje, por supuesto, pero para lograrlo debemos tener una ciudad social, una ciudad ambientalmente protegida, una ciudad con oportunidades para todos los habitantes de esta gran ciudad. Bogotá no aguanta más populismo y más demagogia, necesitamos propuestas concretas y serias, pasar de la carreta del discurso a la acción. Su movimiento, el activista, hizo parte de las fuerzas que rechazaron la consulta y que adelantarán otro mecanismo para escoger a un solo candidato de la centro izquierda a la alcaldía.